En las versiones del 2010, digamos, para abajo, la configuración que se debe de hacer o que se debe de utilizar realmente está desde esta pequeña barrita de acá que se llama View. En ella, nosotros tenemos que irnos a la visualización que dice Viewport y luego buscamos, ¿Verdad? Donde dice Name Viewport y nos va a aparecer esto. Nosotros tenemos que buscar dentro de la pestaña, ¿Verdad? La que dice New Viewport. Fíjense bien, estamos acá en AutoCAD 2007 en View, ¿Verdad? Viewport, Name Viewport, New Viewport y nos aparecen diferentes configuraciones. La de una pantalla, la que nosotros tenemos, tenemos para dos pantallas en vertical, horizontal también en dos pantallas. Tres pantallas, ¿Verdad? Left, tres pantallas. Right, left, ¿Verdad? Hay muchos que les gusta trabajar con tres. Yo, en lo personal, siempre les recomiendo que trabajen con la que dice For Equal. Está la Bold, donde tenemos una vista bastante grande, donde podemos tener una visualización 2D. Tenemos la Below, la abajo, tenemos otras dos visualizaciones, la vertical, la horizontal. Y la igual. La correcta sería la igual para trabajar volúmenes full 3D. Aunque ahí les aparece como que estuviéramos viendo las vistas en 2D. ¿Por qué? Porque esa es la idea, ¿Verdad? O sea, que en cada una de las ventanas se vea la vista en planta, la vista en elevación, la vista frontal. Así como se les ha explicado en la clase que tenemos los sistemas europeos y americanos, ¿Verdad? Entonces, esa es la idea, por lo menos yo así lo utilizo, visualizando mentalmente como que estuviera en uno de los dos sistemas. Aunque al final, cuando uno ya realmente tiene un manejo global de esto, pues maneja en cualquier posición las ventanas de la planta, de la elevación, de la vista frontal o el volumen. Bueno, eso igual lo pudieron ver en los videos si tuvieron tiempo realmente de verlo. Y eso pues nos permite realmente estar manejando los objetos de mejor manera, porque no siempre en una de las vistas vamos a poder visualizar lo que queremos. Entonces tenemos que aprender a movilizarnos de una ventana a otra dependiendo el paso o el dibujo que estamos haciendo. Una vez que ya tenemos esto, pues entonces le damos OK y tenemos, como podemos observar, cuatro ventanas de apoyo. Todas estas ventanas realmente siguen siendo ventanas donde podemos dibujar en 2D. Voy a dibujar por aquí, en este caso, un cuadrado. Vamos a ponerlo de 50,50. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes está trabajando con la versión 2007? ¿O todos están trabajando con otras versiones? Yo. Ok, entonces esto que acabo de explicar, pues a ti te sirve obviamente, ¿verdad? ¿Has podido sacar las ventanas? Sí, se las puedo sacar. Ok, entonces vamos a ver el otro paso. En cada ventana que tú te posicionas, ¿verdad? Se activa. Si yo estoy en esta de aquí arriba, pues veo que los bordes se hacen más pronunciados y ya puedo activarme y trabajar en ello. Si me quiero pasar en esta, pues lo mismo. Si me quiero pasar en esta, ¿verdad? O quiero trabajar en esta, ¿verdad? Le damos doble clic, como que fueran los viewports de la hoja armada. Así se trabaja eso. Luego, siempre en la parte de visualización, ¿verdad? Vamos a tener lo que son los estilos de visualización. El dot width frame, pues es el que estamos viendo. Tenemos el 3D frame, el 3D height, el reality, el conceptual. Si nos pasamos al conceptual en esta ventana que estoy yo acá, hoy lo que sucede es que ya tenemos un cursor tridimensional, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que sí vamos a trabajar en 3D, porque el cursor es tridimensional. ¿Ok? Luego, si nosotros queremos poner esto en vista isométrica, ¿qué hacemos? Siempre, en el 2007 todo se maneja desde la ventanita de view, ¿verdad? Entonces, tenemos las 3D view. ¿Ok? ¿Te vas fijando dónde estamos trabajando los menús? ¿Verdad? Todo es en la ventana de view, ¿verdad? Los viewports, los estilos de visualización y los 3D view. Bueno, ahorita todos están en top, pero si nosotros queremos que la vista, que ya tenemos el cursor isométrico, se ponga en 3D, lo que hacemos es SW, SE, ¿verdad? Cualquiera de las visualizaciones que queramos, pues es la que vamos a poner. En este caso, si ponemos la primera, vemos que ya nuestro objeto ya no es 2D, ¿verdad? Sino que es 3D, definitivamente. Entonces, pongamos que esta va a ser la planta. ¿Ok? Si esta va a ser la planta, entonces ya sabemos que view, ¿verdad? 3D view, y estamos en el top. ¿Ok? Sí, ahí estamos en el top. Vamos a sacar, digamos, el frente. El frente lo voy a sacar acá, en esta vista de aquí abajo. ¿Ok? Como que estuviéramos trabajando en el sistema americano. Pero ya después recapitulo cuál es, si es el americano o el europeo. Pero tenemos siempre que tener la planta, la vista en planta, la vista top. Y abajo de ella corresponde la vista frontal. Bueno, entonces, view, 3D view, front. Cuando yo ponga la vista frontal, que corresponde a este objeto, obviamente lo único que voy a ver es una línea. Porque estamos viendo los objetos correspondiendo a, pues, la planta y el frente. Entonces, por ende, este tendría que ser la vista lateral. ¿Sí? Entonces, hoy voy a hacer aquí un cuadradito. Un cuadradito. De 20 por 20. 20, 20. Esto, vayan haciéndolo ustedes paralelamente, independientemente, el autocad que tengan. Ya me voy a pasar al otro autocad. Todos ahorita que hemos en planta, tienen que tener un cuadrado de 50 por 50. Y un cuadradito de 20 por 20, ahí donde lo he puesto. ¿Verdad? Si se fijan, no he configurado player ni nada. Ahorita solo estoy mostrando lo que es importante de la configuración. Para los que están ahí con el 2007, ¿estamos claros en lo que hemos hecho? Sí, sí, todo claro. Ok, me voy a pasar ahora con la versión más moderna. Para que también los compañeros vean dónde tenemos esto. La ventaja del autocad del 2012 para acá es que nos permite ver estos pequeños menús. Siempre estamos en View. Y aquí, sin estar en el 3D Full, yo puedo configurar lo mismo que configuré en el autocad 2007. Tenemos los viewports, miren. Viewport. Y acá aparecen nuevamente las formas de visualización de las ventanas. Nos vamos a la ecuatoria. ¿Cuál? Si se fijan, estoy en View, ¿eh? Estábamos en Home. Vengo a View. Y hoy tenemos las cuatro ventanas que igualmente las vimos ya trabajar en autocad 2007. Lo mismo, vamos a hacer nuestro cuadrado. Los dos cuadraditos. De 50,50. Ok, un error. Dángulo. Correcto. 50,50. Ah, yo pongo el punto. Pongo. 50. Ahí está. Lo acercamos. El cuadrado verde, perdón, el cuadrado grande lo ponen en color verde y el cuadrado pequeñito de 20 por 20 lo dejan en color rojo, ¿ok? Este de 20,20. Este pequeñito, pónganlo en color rojo. Y el otro lo ponemos en color verde. Aquí, como les digo, no voy a hacer los layers, simplemente voy a ponerles un color. Y si me falta configurar las unidades, ya las voy a configurar. Aquí solo estoy poniendo las unidades. Entonces, Units. Ya sabemos que aquí dejamos dos decimales, ahorita dejamos aquí dos decimales. Y acá lo dejamos así. Y lo vamos a guardar con el nombre de la práctica número 7. Z. Práctica número 7. Independientemente de la versión. Aquí le pongo 122, porque como tengo también abierto el otro. Y aún así lo estoy guardando en la versión 2007, ¿verdad? Estamos acá. Y queremos ver esto en isométrico. Como tenemos acá los menú, no es necesario que los vayamos a buscar. Aquí mismo nosotros le damos en SW. Esa es la ventaja que tiene, digamos, el AutoCAD de estas versiones, que ya usted puede sacar desde acá el menú y ya le queda directamente. Sin embargo, aquí todavía no está el pulsor tridimensional. Lo mismo, tenemos las dos visualizaciones, ¿verdad? El top y tenemos el dot with frame. Entonces, también de acá. Nosotros nos venimos, por ejemplo, al conceptual o al reality. ¿Verdad? Vamos a poner el conceptual, que es el que le sigue. Y vamos a ver que el cursor, el cursor, ¿verdad? Nos aparece ya tridimensionalmente. Eso quiere decir que estamos trabajando full 3D. ¿Verdad? Entonces, voy a venir a este TUCAD. Yo me puedo quedar trabajando en cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque los pasos que voy a hacer a continuación son realmente iguales, ya sea que esté en una versión o la otra. ¿Ok? O sea, los comandos que se utilizan, pues son iguales para las versiones, para todas las versiones del AutoCAD. Como les he dicho, desde que lo hicieron. Bueno, los comandos son, o sea, desde que lo hicieron, no ha habido, ha habido evolución en algunos comandos, pero, los comandos que tiene AutoCAD, pues son desde siempre. Al igual que en el, si se fijan, necesitamos conocer definitivamente el manejo del 2D para poder hacer 3D. Si usted no maneja el 2D, obviamente va a andar perdido en la luna. Con el desarrollo de lo que quiera hacer. ¿Estamos todos ahí en la misma sintonía? ¿Estamos todos con las cuatro pantallas y los dos cuadrados? Sí. ¿Ok? ¿Rebeca, cómo va? ¿Yo, Almo? ¿Sí? ¿Rebeca, Rebeca? ¿Yo, Almo? Gracias por lo de ingeniero. Ok, mira, lástima que va en el tráfico. Debería estar haciendo la práctica, pero, ni modo, así toca a veces. Diga, Axel. ¿Cuál paso necesitas que repita? Exactamente. Un problema, Iván. De la parte frontal. De cuando lo tenemos acá. ¿Ok? Bien. Vamos a poner esto nuevamente en una vista. Ya está bien, siempre estamos en el View. Todo lo vamos a manejar desde el View. ¿Ok? Entonces tenemos el 3D View. El básico, o como sale originalmente, es en el Top. ¿Ok? Aquí está el Top. Tú venís y le das View. Y la querías poner. Cualquiera puede ser el frente. Cualquiera puede ser la planta. Cualquiera puede ser el lateral. Pero uno tiene que estar consciente dónde va a ponerlo. Si este de aquí arriba, yo lo denomino planta, ¿verdad? Este de aquí abajo, yo lo puedo denominar que es la vista frontal. Entonces me voy a el 3D View, perdón. Y me vengo a donde está el front. Automáticamente el AutoCAD ya me va a poner la línea en front. Y si yo quiero verlo 3D, pues también View, 3D View, Visual Style, perdón. Visual Style. Y le pongo conceptual. Entonces ya para estar uno en sintonía, fíjense, para estar uno en sintonía, que estamos trabajando en 3D. Igual el cursor es algo visual, es algo que te hace el llamado de atención. Si quieren lo pone en 3D y si no, no. Pero ustedes eso lo van a decir, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí con eso, Axel? Sí, todo bien. Gracias, gracias. Ok. Entonces lo mismo. Aquí tenemos el top. Estamos en top. Esta vista que tengo acá, en vez de ponerla en top, la voy a poner front. Y ya, ahí está. Esta pues ya vamos a ver cómo queda. Luego, estando acá, ya sea en cualquiera de las versiones, ¿Qué comando utilizamos para levantar, para elevar, para darle altura a un objeto? Es decir, el comando extrude. 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 O, EXT. Reconocer el comando EXT como el comando extrude. Le damos Enter. Tocamos este objeto. Clic derecho. Enter. Y, voy a que darle una altura. Le vamos a darle una altura, por ejemplo, como es un cubo de 50 por 50, le voy a dar, por ejemplo, unos 40. Ok. Ahora, lo voy a volver a poner en color verde. Es bien importante que aprendamos a, digamos, pasar de una visualización a la otra. Porque, por ejemplo, aquí en la conceptual no podemos ver el volumen rojo. O, para volverlo a ver, uno puede poner el dot with frame. Y ahí tenemos eso, ¿Verdad? Si lo estamos haciendo acá. Ok. Lo mismo, o sea, los mismos comandos son allá y acá. EXT. Trujar. Toco. Clic derecho. Levanto. Le doy los, ¿Qué dijimos? 60, 40. No importa ahorita cuánto le demos aquí. Le damos 60, pues le damos los 60. Necesitamos verlo en una visualización diferente. Entonces, visual style. Dot with frame. Y nosotros vamos a ver el objeto. Siempre lo voy a cambiar de color. El color simplemente es para poder ver qué sucede con el objeto en las diferentes vistas, ¿Ok? Hoy vamos a estirar, vamos a levantar el cuadradito que tenemos acá. Siempre con el comando strut. Tocamos este objeto. Clic derecho. Lo levanto. Y lo voy a levantar más. Si aquel tenía 60, aquí le voy a dar 80. ¿Ok? Y le voy a cambiar el color. En planta, pues se va a ver cómo está. Acá, como el objeto está más lejos, pues se ve así. ¿Verdad? Bien. Lo mismo acá. Vean que este tenía... Ah, le voy a dar... XT. Toco. Enter. Levantamos. Aquí no importa si lo levanto más o lo levanto menos. Lo voy a dejar con 70 más. Solo necesito que sobresalga. ¿Sí? Estamos ahí. Y lo mismo, le voy a cambiar color. ¿Ok? ¡Pum! Ahí está. Acá en este me faltó un paso, que era configurar las unidades. Units. Vamos. Ok. Bien. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente, podemos sustraer objetos. Cuando queremos hacer un hueco... Ajá, diga, diga. Ajá, ya lo tienes entre T. ¿Ok? Pero está todo cuadriculado. Cuando te refieres todo cuadriculado, ¿a qué te refieres en todo cuadriculado? O sea, que todo el cuadro está así. Está cuadriculado. Ajá. O sea, cuando el objeto está ahí entre T, todo me parece cuadriculado. Vamos a ver. Ya le... Vamos a ver cuál. Porque, vamos a ver, vamos a ver. 3D. Ah, 3D Wi-Fi. Yo creo que por eso es... Vamos a ver. Vamos a ver. Vivo. And... Solicitar. Pues qué raro, porque... Vivo. No sabría decirte qué es lo que estás haciendo, pero... Levantaste el volumen con el comando extrude, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Con ese comando lo levanté y automáticamente me apareció así. Va. Probá las visualizaciones. Ok. Dale aquí en el Visual Style. ¿Verdad? Hay que ver algo estás haciendo mal. No sé. No te podría decir qué es lo que estás haciendo mal. Vea. Para que te salga así, ¿verdad? Pero... Maneja cualquiera de las visualizaciones a ver qué cambio tenés. Porque se te tiene que poner como sólido. O como lo estoy viendo ahorita, no sé. Habría que ver, ¿verdad? Lo importante es que si sabes que estás haciendo lo sólido, sólido, pues no hay problema. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿De los demás cómo van? Por el momento todo bien. Entonces, como podemos ver, podemos tener ahí el objeto. Entonces, lo que hacemos es, si queremos hacer, vamos a hacer una sustracción. sustracción, sustrac. ¿Cuándo es sustrac? Creo que me he equivocado. Vamos a ver ahí. No se me va. Ahí está. Sustrac, ¿verdad? S-U-V, track. Entonces, la variatura es sub. Si lo vamos a sustraer, así como vemos, le damos enter. Toco el objeto al que le quiero quitar. ¿Sí? Le doy enter. Y luego toco el objeto que quiero quitar. Repetimos. S-U-V, track, subtract. Toco el objeto, clic derecho, y luego toco el objeto que le quiero quitar. Clic derecho y ya está. Si se fijan, en la vista frontal, pues, quedó la marca roja. Porque queda como una pequeña, como laminita, digamos. Pero el objeto ya eliminó al otro que estábamos haciendo. ¿Ok? Entonces, si nosotros venimos a esta visualización y queremos hacer una perforación circular, digamos. ¿Ok? En primer lugar, hay que ver dónde está el cilindro o el círculo. Fíjense bien. Acá. Ese cilindro o ese círculo, pues, no se ve que esté en la cara. Sino que ha quedado, pues, mucho más retirado. Para eso es que sirve, obviamente, estar jugando con las otras vistas. Yo voy a acercar este objeto que dibujé, obviamente, hacia la superficie donde yo lo necesito. ¿Sí? Para eso es importante estar viendo. Porque en la vista frontal, yo no estoy viendo la acción. ¿Verdad? No estoy viendo que debo de acercar el volumencito del objeto. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a acercar más sin realmente pegarlo a la superficie. Pero sí ya lo traje más cercano al objeto. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos que esto tiene de profundidad 50. Entonces, vamos a hacer lo mismo. ¿Verdad? Extrude. Toco el objeto. Clic derecho. Y lo voy a sacar. ¿Verdad? Si esto tenía 50, pues, lo voy a dejar aquí 60. ¿Sí? ¿Se fijaron? El círculo no estaba cerca del objeto. Lo traje ayudándome de una de las vistas que tengo. Podría ser esta o podría ser esta. O sea, cualquier vista que me permita ver dónde he dejado el objeto. Usted acerca el objeto que quiere accionar o que quiere hacer algo con él. Si yo quiero hacerle un hueco a esto, entonces voy a hacer lo mismo. ¿Verdad? Subtract. Selecciono este objeto. Clic derecho. Y hoy selecciono el objeto que le quiero sustraer. Y hoy ya el objeto tiene un hueco. ¿Sí? ¿Se fijan todos? ¿Ha quedado claro el uso de esos comandos jóvenes? Yo con el último que explicó de Subtract, tengo problema. Ok. Lo voy a volver a explicar. Y vea primero cómo se hacen las acciones. Escucha la sintaxis. ¿Verdad? Y después lo intenta hacer. Primero pues el comando de Subtract. ¿Qué hacemos? Vamos a tocar el objeto al que le quiero quitar. O sea, en este caso toco este objeto. Clic derecho. Y luego toco el objeto que le voy a quitar. Clic. Clic derecho. Ok. Pruebe ahora. A ver. Si estamos. Si lo podemos hacer. Prueba. Me dice si le sale. Es que me sale un cuadro que dice Selecting Sub Object on Solid. Sí, o sea, le dice que tiene que tocar los sólidos que quiere utilizar. No se preocupe con eso. Usted haga, o sea, cierre el cuadro y haga la acción que yo le acabo de explicar. Ah, hoy sí. Entonces, volvemos a recapitular aquí, por ejemplo. Si yo quiero hacer el círculo. Ya vimos. Voy a poner ahorita. Si yo toco cabal en la esquina, pues me va a poner. Pero si yo lo toco aquí, así como en el aire, como lo había puesto en el otra versión. Lo voy a poner aquí. Más o menos por acá. Vemos que el círculo no está apareciendo. El círculo está por acá. ¿Qué es lo que hice yo? Me auxilié, ¿verdad? De una de las vistas, en este caso la que está en planta. Y fue movilizando el objeto de manera cercana. Hasta donde yo lo quiero poner. Aquí F8 para que vaya recto. Ahí. Entonces, estoy aquí en el 3D. Y voy a hacer al revés, ¿verdad? Fíjense bien. Voy a hacerlo. Le he puesto un poco más abajo. Diferente posición, etc. Hago lo mismo, ¿verdad? XT. Tocó el objeto. Clic derecho. Enter. Lo hago hacia el fondo. Le doy un valor de 70. Y hoy voy a sustraer. Sus. Sustra. ¿Verdad? Toco este objeto. Clic derecho. Le voy a quitar este objeto. Y puedo quitarle también este objeto. Y puedo quitarle también este objeto. Y ya tengo otra situación diferente. No importa si lo puse donde estaba en la otra versión o no. Lo importante es que nosotros veamos lo que podemos hacer con dos simples comandos. ¿Ok? Con dos simples comandos lo que podemos hacer. Todo depende del análisis de lo que estemos desarrollando. ¿Ok? ¿Estamos todos entendidos de cómo manejamos? Sí. Sí. Entonces, ¿Hoy qué van a hacer? Van a hacer este ejercicio. Ya les voy a compartir este ejercicio. Si se fijan, es como muy parecido a lo que acabamos de hacer. Muy similar. ¿Ok? Ahí están las dimensiones. Ahí está todo. Yo se lo voy a compartir ahorita. Por el chat. Y después, si se corta la transmisión. En eso voy a aprovechar para colgarlo en el aula web. ¿Verdad? En la sección de anuncios. Pero usted ya tiene el objeto. ¿Sí? Ahí está. El archivo se lo he compartido aquí por el chat. Y si no, se lo vuelvo a compartir. Nuevamente. Para que usted lo pueda descargar en el chat común. Si se fijan, los comandos son básicos. Pero son bien interesantes. Y entonces lo que hace realmente. El proceso es un proceso mental de análisis. Bien. Ahí se los he compartido dos veces. Me avisan si lo pueden recibir. Y empiecen a desarrollarlo, chicos. ¿Verdad? Voy a subir al aula web ahorita. Aquí todo se trata de analizar. Analizar. Ya lo recibieron en el dibujo. Ya lo descargaron, chicos. ¿Por dónde lo envió? Por el chat de Zoom. Ah, es que no me aparece a mí. Ah, si no, ahorita lo voy a colgar en la sección de anuncios del aula web. Los demás ya lo pudieron descargar. Entonces empiecen con el volumen. ¿Verdad? O sea, ya lo tienen. Empiecen con el volumen. Y ya les voy a pedir igual un avance dentro de cierto tiempo. Ahorita empiecen. Para mientras, para los que no lo puedan descargar, en los que lo estoy cargando, lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Y ya lo voy a llevar. Gracias. Bien, ya se los compartí también ahí en la sección de anuncios, pero como lo pueden ver ahí también en la pantalla. Inicien. Tiene un ancho de 44, tiene una profundidad de 100, una altura de 80, ahí les da las dimensiones del trapecio que está al frente, 36, por 80, y la altura siempre sigue siendo de 80. Luego les indica la posición del centro del radio del objeto, está en altura 40 y profundidad 50 a partir de uno de los vértices, se nos indican, y les dicen que el diámetro o el radio de ese objeto, pues, realmente es el diámetro que les están dando, porque no podría ser las radios, sino sería mucho, mucho, mucho más grande. Les indican 70, pero realmente ustedes van a utilizar 35. Entonces, salen chicos. ¿Se corta la transmisión? Pues, ya sabemos, regresamos al aula web, mando otro link, y listo. Gracias por ver el video. Salud. 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 Gracias. Gracias.